¿Buscar y destruir en un minuto? Venga, vamos allá joder. La función principal de buscar y destruir es que tu equipo gane la ronda y por fin ganar la partida. Pero muchas veces vamos a trolear y a intentar ninjas como este. Bueno, no, no salió. Pero este ninja, este ninja lo estaba preparando durante mucho tiempo. Este ninja me salió, pero vamos, de aquí a mañana. Así que disfruta del ninja, porque es un pedazo de ninja y nahuasomes life. Era un ninja increíble, pero una escopeta me lo jodió. Malditos quitaninjas, hijos de puta. Pero lo mejor de buscar y destruir son sus lobbies. Donde la gente española se puede hablar de diferentes temas que tú ni puta idea sabes. Pero al final te acabas entrando de algo que realmente no te sirve para nada. Sí, en el online de vainita, de Tom Brady. Oye, yo no lo he jugado en el online, no me he metido. ¿Cómo se reza va? No, ni yo. Lo que pasa es que el juego cayó fue por eso. Porque le pusieron trofeo online para el platino. Y no, nadie le metió más. Pues es los que no van a traer este trofeo. Pero el 70% de los jugadores ya juegan detrás de los trofeos. Porque se han dado cuenta que eso le da otro tipo de... ¿Cómo le digo? De característica al juego. Usted juega un juego. Por ejemplo, ese Tomb Raider. Usted lo juega, lo termina. Y ya después de usted va a salir del borrado. Ya usted lo termina, usted sabe lo que hay. Pero cuando usted juega para hacerle los trofeos, usted le escurre el 100% al juego. Ahí es donde uno termina un juego. Muy interesante todo, la verdad, muy interesante. La verdad es que los trofeos es algo muy, muy importante para que un juego triunfe, evidentemente. El juego puede ser todo lo bueno que quieras. Pero si no tiene trofeos, evidentemente va a ser un mal juego. ¿Por qué no? Madre mía. Los trofeos... Oh, importantísimo. Ironía. Y una cosa que no me puedo dejar de buscar y destruir son los hackers. Hackers que son invisibles, son invencibles y llevan escopetas a oro y que tienen, evidentemente, mucha larga distancia. Parecen un francotirador esas escopetas, hijos de puta. Y una cosa esencial de buscar y destruir son los españoles. Típicos españoles de más de 20 años que no tienen trabajo y se dedican a insultar a la mínima que les tocamos los cojones. Ve a uno como dispara. Venga con tu muerto. ¿Pero este qué quiere, tío? ¿Pueda ser este? El grande que es Manolo 77. Me cago un tupu... Y con un nota, es que... Es que me cago en tu puta madre, hermano. Lo voy a jackear, hijo de puta. A ver, denuncia por hijo de puta. Primo. Primo. Ante andaluzes. Ante andaluzes. Tú eres andaluz. Andaluz, pues me cago en el caki. Me cago en el caki. Me cago en el caki. Pero la fiesta aún no se había montado. Eh, gomarrota, gomarrota. Se te llaman gomarrota. Me llamaron gomarrota solo por el simple hecho de que tocaba a los cojones. Pero sin saber ni cómo ni por qué, mirad quién apareció. La fiesta se había armado ya que había aparecido a gomarrota. Y yo, pues evidentemente, intenté trolearle. No hay ningún invisible api, perdón, eh. Es que al falto... Tenemos un kill que ha saltado encima de mi cabeza y para ver si me mata. Es que es un kill, no. Es que no, es que no te lo pasas. ¿Qué te pasa? Venía a colocar a B, tío. ¿Qué haces el andaluz? No lo ves, hombre. Este es más burrado, amigos, ¿no? ¿Goma? Cuidado que me caigo, unos aventures, tengo que irnos metido eh Cuidado, cuidado Tío Ven, venga, venga Hola al fantasma chaval Tengo un tío en mi equipo que no hace da por culo tío Me sigue y yo al rato disparando para que me maten Me pongo saltando y así por lo menos agilizo la cosa, ¿sabes? Vale, tú dispara arriba si lo troleas, yo lo macho pero... Solo por joderlo a él Sí, sí, solo por joderlo, en serio Se puso a llorar de tal manera que llamó a un hacker para que le volviera invisible e invencible Y así pues al menos no le pudiera trolear André que te había enterrado, ¿a dónde está André? No sé cómo André, vamos a jugar un ratito, venga, vete a tener una a 100 André Venga André, que no lo vamos a pasar bien, André André, que no lo vamos a pasar bien Venga para acá André Venga para acá André Pero al ver que no me pudo trolear, simplemente decidió abandonar partida Así que goma rota, la próxima vez no tires tanto del cable y aprende un poco a jugar ¡Pfff! ¡Ato un poco lo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!